Estamos en el vivero de la estación experimental, en esta es la zona de embolsado y estamos al frente de la zona de sustratos y estamos al frente igualmente de la zona de producción de abonos orgánicos. Este es el inicio para la producción de nuestra meta que ya estamos en cerca del 90% de 400.000 plántulas de especies maderables, de especies brutales y de palmas homocónicas dentro del marco de la sembratón del departamento del gobierno. Ya estamos en la zona de crecimiento de nuestra estación experimental El Tueno, de nuestro vivero. Como hemos hablado, aquí estamos produciendo 400.000 plántulas de especies importantes de la región. Tenemos en este gran lote de achapos, hay algarrobo, hay coyubí, hay una especie que le llamamos amarillo, está alabarco, está alocobo. De estos 400.000, como lo hemos hablado, llevamos a 485 hectáreas de 104 fincas de productores, donde vamos a establecer nuestros sistemas productivos terribles. Esto es con recursos dentro del marco del gobierno colombiano, con recursos del Ministerio del Medio Ambiente, ejecutado por el Instituto CINCHI, para la reactivación económica y para la recuperación y restauración de nuestros ecosistemas amazónicos. Esta estrategia hace parte de nuestro gran propósito de sistemas productivos sostenibles y de nuestra gran visión de un paisaje sostenible en la Amazonía colombiana. En esta parte de nuestro vivero de la estación experimental El Tueno, donde estamos produciendo las 400.000 plántulas que van a ir a sistemas productivos en la región norteamazónica, estamos en la zona donde ya tenemos el material listo para empacar en nuestras canastillas que van a los vehículos que van a ir a cada una de las fincas. Cada una de las fincas se está sembrando mínimo 3 hectáreas, algunos se están sembrando 6, 7 hectáreas y en promedio estamos hablando de 6 hectáreas. Esta es la producción, este es el material que va a ir a las fincas de los productores y está empacado en nuestras canastillas para permitir su buen manejo. Estas especies que tenemos aquí son del producto de la investigación del Instituto. Aquí vemos el algarrobo, el achapo, el cañavístola, el cachicamos, tenemos el ocobo roble, tenemos la especie de milpo que tenemos en producción. Esa es nuestra actual producción de las 400.000 que tenemos dentro del marco de la Sembratón.